Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a reaccionar a otro gran cantante mexicano que ya teníamos el placer y el gusto de tenerlo en el canal. Por cierto, muchísimas gracias por esos links que me estáis poniendo porque eso me facilita mucho el trabajo a la hora de meterlas en una carpetita y tenerlas localizadas, ¿de acuerdo? Bueno, quería recordaros que si no estáis suscritos al canal, por favor, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos al botón rojo que lo tenéis en ese ladito de allí. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento, ¿de acuerdo? Poder reaccionar, poder seguir reaccionando a los cantantes que vosotros me estáis pidiendo. Lo dicho, vamos a empezar con Pedro Infante y Cucurrucú Paloma. Vamos allá. Me encantan los mariachis, me encantan los mariachis o los mariachis, me da igual, como decirlo porque es mi canal, ¿vale? Ha habido mucha controversia con eso, pero me da igual. Empezando me he quedado cuadros porque he visto en algún comentario de dicho vídeo, antes de ponerlo y reaccionarlo, que estos mariachis eran mariachis vargas de Tecalitlán. ¿Eso es verdad? Yo lo dudo, la verdad. Puede ser, ¿eh? Ojo, cuidado, que yo no digo que no, pero no sé, se me hace muy raro. Sí que es verdad que yo tengo entendido que mariachis vargas de Tecalitlán lleva muchísimos años, ¿de acuerdo? O sea, yo eso lo sé. Pero claro, no sé exactamente de cuándo es esta película, no lo tengo muy claro, 1950 o algo así, puede ser, no sé dónde lo he visto, no sé porque no me acuerdo. Pero ya os digo, o sea, me parece muy curioso porque ponía un comentario Pedro Infante con el mariachi vargas de Tecalitlán y te quedas como, ¿what? No, no me lo esperaba, la verdad. Me esperaba mariachis, evidentemente, ¿sabes? Pero no me esperaba que fueran de Tecalitlán, la verdad. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Qué cosa más bonita y qué voz más bonita y qué voz más profunda y qué voz con esos vibratos, ¿no? Es espectacular, o sea, espectacular. Y los cantantes de antes, de aquella época, de verdad os lo digo, o sea, son espectaculares, o sea, ¿qué película era esta? Pregunto, ¿qué película era esta? Su muerte la fue llamando. Qué bonito esos coros, ¿eh? Con los mariachis. Qué bonito, muy, muy, muy bonito. O sea, creo que no he visto aún, creo, a ver, sí que he escuchado los mariachis, esos gritos de fusividad, esos gritos de tristeza, de rabia, de alegría. En algunos puntos del país también se llaman guacos, ¿no? Pero sí que los he escuchado alguna vez, pues eso, lo típico de... Pues eso, lo típico, los gritos que hacen, ¿no? Los mariachis, ¿no? Pero no los había visto nunca haciendo coros. Yo creo que no los he escuchado nunca haciendo coros, los mariachis. Gritos, coros, pero me refiero no tanto en todo el estribillo, ¿no? Creo que no lo he visto ninguna reacción. Creo que no. Ay, 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 lloraba. Ay, 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 reía. Pero ¿cómo puede tener ese vibrato tan rápido? O sea, es que es imposible ahora mismo, hoy en día. O sea, es imposible ese vibrato tan rápido. Ay, 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 lloraba. No, no, Sheila, no. No, Sheila, no. Ay, 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 lloraba. No, Sheila, no. O sea, definitivamente no te puedes dedicar a hacer vibratos rápidos. ¿Por qué no? O sea, por mucho que te lo exijan. Madre de Dios. O sea, yo no puedo llegar a entender cómo puede haber gente con esos vibratos súper mega rápidos. Y evidentemente esos vibratos a la hora de terminar más dulces, por decirlo de alguna manera, también lo sigue teniendo. ¡Qué guapera! Madre mía, qué cosa más bonita. Cómo siente la canción, cómo la canta, cómo la vive, cómo la siente. Y fijaros que es una película, tiene que ser de una película, por narices, tiene que ser una película. No sé el nombre de la película, la verdad. Me vi la de... Además me reí mucho, que tiene muchos puntados también. Pedro Infante con Jorge Negrete, me reí muchísimo. Me reí muchísimo, muchísimo de esa película. Primero Amigos, luego No eran amigos, luego Volvían a ser amigos, luego Pedro Infante con la hermana de Jorge Negrete, Jorge Negrete con la novia de Pedro Infante, en fin, fue brutal. Esa película fue brutal. No la he comentado, bueno, he dejado algunos comentarios y tal, de que la película me gustó un montón y eso, según qué comentarios que me han preguntado. Pero claro, no me he esplayado más, no. Pero bueno, que sepáis que la he visto. Dos tipos de cuidado. Dos tipos de cuidado, creo que sí, creo que sí, que era así. Como hace ya unos días que la vi, pues, bueno, impresionante. Ay, ya la vi. Voy a hacer una pequeña anotación. Porque estoy con la voz, pero es que no veo mucho, o sea, no estoy en la película, evidentemente, estoy con la voz. Claro, tendría que ver la película, evidentemente, porque si no, no me entero. Esta mujer es otra mujer de la que estaba en la cama antes, ¿no? Pregunto. ¿O es la madre de la otra? Es que no lo sé, no lo sé. Tengo que ver la película. Dejadme en comentarios cómo se llama la película. Y si sabéis de algún link o algo que esté la película por ahí, pues, me la pasáis porfis, para verla. Que una paloma triste muy de mañana, le iba a cantar, ay, ay. Que una paloma triste de la mañana. Es genial, es genial. ¿Sabes qué? Vamos, por el amor de Dios, ya. La pasita sola, con sus puertitas de par en par. Cuentan que esa paloma no es otra cosa más que su alma. Qué bonito. Más que su alma. Es muy profundo, muy profundo cantando, muy profundo. Y ya os digo, vocaliza muchísimo. Tiene mucho aire a la hora de expulsar esas vocales, ¿no? Aparte de que tiene un carisma impresionante. O sea, es un actor impresionante también. Pedro Infante. Impresionante como actor. O sea, me estoy acordando de la película. Que todavía la espera a que regrese la desdichada. Coco rococo. Perdí. Que me ha hecho gracia la cara de la chica apoyada en el cristal con la nariz así. Que tenía la nariz así. Por eso me he reído. No puedo otra cosa. Coco rococo. No llores. Qué bonito. No llores. Qué bonito. Las piedras jamás. Las piedras jamás. Vocaliza montón. Más palomas que van a saber. Habéis notado la manera que tiene de poner la boca al hacer ese falsete por el amor de Dios. O sea, que la deja ahí. Así. Tal cual. En todo el falsete. Ahí. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace eso? Y es que además es... Brutal, brutal. Brutal, brutal. Brutal, brutal. Ya no le lloren. Brutal, brutal. No le lloren. pero bueno, creo que era madre e hija la hija es la que me he reído antes que tenía la nariz y así vuestra en el cristal, en la ventana y quiero que me decís en comentarios cómo se llama esta película porque quiero verla también, igual como he visto la otra, quiero ver esta también es impresionante o sea, Pedro Infante es y será siempre una estrella, tanto a nivel de actor como a nivel vocal o sea, una estrella una estrella brutal no puedo decir nada más me ha impresionado muchísimo esos falsetes que ha hecho, pero además es que con ahí es que es un falsete perfecto, o sea, es que ha hecho un falsete ahí súper mega perfecto y la hora de vocalizar evidentemente, los vibratos, en fin claro, estaba un poco ahí entre la escena de la película entre no sé qué entre no sé cuántas entre los mariachi que me ha dejado descolocada eso de mariachi Vargas de Tecalitlán no lo sé si eran ellos o no dejádmelo también en comentarios si lo sabéis pues nada, hasta aquí la reacción de hoy de Pedro Infante Cucurrucu Paloma espero que os haya gustado espero que os haya entretenido y recordaros que si no estáis suscritos al canal suscribiros al canal darle a la campanita para estar activos al botón rojo que lo tenéis aquí abajo suscríbete y te suscribes y así pues claro me ayudas a que el canal crezca me ayudas a seguir reaccionando a estos cantantes a estos actores que tiene todo el mundo de hecho yo me apunto todo ya sabéis yo me apunto todas las recomendaciones que me hacéis si me dejáis el link me hacéis un favor tremendo porque las tengo todas ahí vamos que es que en el link tengo o sea en la lista tengo no sé si son doscientas y pico canciones cuidado o sea cuidado lo que estoy diciendo doscientos y pico canciones claro es que es normal 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 que tenga esta demora ya me perdonaréis pues nada muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta reacción de Pedro Infante y muchísimas gracias por recomendarme a estos cantantes y a estos actorazos un besazo muy grande desde España desde Zaragoza os quiero muchísimo un besazo os quiero tan felicidad y aún sentimos que es tan poco y aún sentimos ¡Gracias!